Muy buenos días y bienvenidos a una más de las teleconferencias que organiza la Dirección General de Educación Secundaria Técnica dependiente de la Administración Federal de los Servicios Educativos en el Distrito Federal. Les recordamos a quienes nos reciben, sean tan gentiles de registrar su asistencia utilizando el canal de conversación o chat que se encuentra en la aplicación. Asimismo, los invito a hacernos llegar sus comentarios y preguntas a fin de que sean leídas al final de esta presentación. Bien, el día de hoy, 15 de diciembre del 2009, están con nosotros dos jovencitas de la Escuela Secundaria Técnica número 104 para compartir los resultados que han obtenido en las mediciones atmosféricas en su plantel. Si ustedes nos han hecho el favor de seguirnos durante las anteriores teleconferencias, se habrán percatado que esta serie la hemos dedicado a que los jóvenes alumnos den a conocer los resultados de varios años de investigaciones en materia de atmósfera y suelos. Así pues, les presento a las señoritas Natalia Girón Muñoz. Hola, buenos días. Y Karen Saray Silva Salazar. Buenos días. Quienes vienen representando a la comunidad escolar de la Escuela Secundaria Técnica número 104. El título de su trabajo es El Programa GLOBE en la Escuela Secundaria Técnica número 104. Y estoy seguro que lo escucharemos con mucha atención. Entonces, dejamos los micrófonos a Natalia y Karen para que nos brinden su mensaje. Buenos días. Nosotros venimos representando a la Escuela Secundaria Técnica número 104, Ingeniero Martín López Rito. Nuestra escuela está ubicada al norte de la Ciudad de México. A sus alrededores se encuentra la Sierra de Guadalupe. El cerro más cercano a destacar es el de Chiquihuite. Nuestra escuela está ubicada en la Avenida Chalmatinayuca número 50, en la Delegación Gustava Madero, Arbolillo 2. Nuestras coordenadas son 19 grados 31 minutos 58.37 segundos latitud norte y 99 grados 8 minutos 33.22 segundos longitud oeste a 2447.8 metros sobre el nivel del mar. Nosotras estamos asesoradas por la profesora Marisela Román Vargas. El programa GLOB se traduce al español como Aprendizajes y Observaciones Globales en Beneficio del Medio Ambiente. Fue iniciada por el vicepresidente de Estados Unidos, Alcor. Los resultados que tomamos son enviados a un centro de procesamiento de datos GLOB. De ahí son enviados a la NASA en Estados Unidos. Pero actualmente los enviamos por vía internet. Todas las mediciones que realizamos son tomadas al medio día solar. El medio día solar es cuando el sol se encuentra en su punto más alto. Las mediciones que tomamos son de las temperaturas actual, máxima y mínima, y la precipitación, que es la cantidad de lluvia, nieve o granizo, y su pH. La temperatura ambiental se toma por medio de algunos termómetros, los que se encuentran en el abrigo meteorológico. Ahí se encuentra el termómetro de mercurio, donde tomamos la temperatura actual, máxima y mínima. También ocupamos el pluviómetro. Con el pluviómetro medimos la cantidad de precipitación pluvial. Ya con el agua conseguida del pluviómetro, con las tiras de pH, medimos el acidez del agua. Bueno, a continuación se nos van a mostrar gráficas que hablan acerca de la temperatura entre diferentes años. En esta primera, podemos observar que en octubre 2007, la temperatura máxima alcanzó los 40 grados, pero en la de 2008, la temperatura no pasaba de los 32 grados. En la de noviembre 2007-2008, la temperatura mínima en la primera semana no pasaba de los 5 grados, y en la de 2008-2009, casi alcanzaba los 15 grados. En la de noviembre 2007-2008, la mínima casi estaba igual que la actual, en la primera semana, y en la de diciembre 2008-2009, la mínima tiene una distancia considerable con la actual. En la de noviembre 2007-2008, la máxima no pasaba de los 26 grados, y está casi igual que la actual. En la de 2008-2009, la máxima alcanza aproximadamente los 30 grados, y mantiene una distancia considerable con la actual de 6 grados. En febrero 2008-2009, en la segunda semana, está un poco más estable, y no pasa de los 10 grados. Y en la de 2007-2008, alcanza los 15 grados en la segunda semana, y tiene unas bajas de 5 grados. En la de marzo 2007-2008, en la segunda semana, tanto la actual y la máxima, tienen una temperatura casi igual, siendo que en la de 2008-2009, mantienen una distancia entre 3 y 5 grados. En abril 2008-2009, estuvo más estable la temperatura, en la tercera semana, ya que en la de 2007, tuvo cambios de 5 a 10 grados. En la de mayo 2007, la mínima alcanzaba, en la tercera semana, los 15 grados, y disminuía bajo cero, siendo que en la de 2008-2009, estaba más estable, entre 9 y 10 grados. En junio 2007-2008, en la segunda semana, la máxima no pasaba de los 25 grados, y la actual estaba igual, pero en 2008-2009, estaba la máxima entre 31 grados, y tenía distancia considerable con la actual. Yo les voy a hablar acerca de las gráficas de precipitación. En septiembre 2007, podemos observar pocos días de precipitación, mientras que en 2008, son 12 días, con una cantidad máxima de 120 milímetros. Febrero de ambos años, presentó solo un día de precipitación. En 2007, se registró menor cantidad. El mes de junio, tuvo más días de precipitación en 2007, sin embargo, en 2008, la cantidad máxima fue de 170 milímetros. Podemos concluir que 2008, fue el año con mayores precipitaciones registradas. Esta gráfica de pH promedio, observamos que en noviembre presentó precipitación más ácida, y el mes de abril, fue de menor acidez. Por lo cual, de conclusión, podemos decir que al comparar las gráficas, los años más calurosos fueron 2008 y 2009. Una de las principales causas de la variación en la temperatura, es la contaminación que se ha presentado en la zona. Podemos dar el caso que se registró en Coctepec, una lluvia de 388 milímetros, nunca antes registrada, que provocó el deslave de cerros, así como también inundaciones en las colonias cercanas. Creemos que esto fue ocasionado por el deslave del cerro y la basura que se encuentra en las coladeras. Este programa es importante para nosotros, ya que nos proporciona información para nuestro desarrollo humano, así como académico en todas las materias, en especial en las de ciencias. Y por ejemplo, los que quieren ser grandes científicos como yo, este programa nos sirve como personas para hacernos más conscientes de lo que está pasando, y así coadyuvar a mejorar nuestro ambiente. Debemos actuar radicalmente contra el cambio climático. Una de las cosas que podemos hacer es evitar el uso excesivo de vehículos automotores. Bueno, también es importante comprender que nuestro planeta no es eterno, y que debemos de hacer algo para ayudarlo. Porque en el médico con las mejores medicinas, podrá bajarle la fiebre a la tierra, en este caso el calentamiento global. O el arquitecto con las mejores materiales, podrá reconstruir la capa de ozono. Es por eso que sí podemos controlarlo, pero todos unidos. Nuestro planeta nos está poniendo la luz roja del peligro. Seamos cuidadosos. Cuidar la tierra es cuidar nuestro propio hogar. Dalai Lama, Premio Nobel a la Paz. Gracias por su atención. Los agradecidos somos nosotros, Natalia y Karen, gracias por su participación. Yo creo que todos podemos escuchar ese mensaje, el mensaje que terminan diciendo nuestras compañeras. Solamente tenemos un planeta, es nuestro planeta, es el planeta de todos los seres vivos, y tenemos una cierta obligación con él, y la obligación es cuidarlo y protegerlo. Gracias al planeta tierra y a todos los recursos naturales, nosotros podemos subsistir. Hay que tratarlo bien, por conveniencia, pero también por ética y por amor a todas las formas de vida, no importa cuál sea su forma o su manifestación. Gracias, Natalia y gracias, Karen, por recordarnos esta situación. Asimismo, agradecemos a la profesora Marisela Román Vargas, asesora del equipo GLOB de este plantel, y aprovechamos la oportunidad para agradecerle al ciudadano director de plantel, ingeniero Luis Alberto Carrillo Cedillo, por sus innumerables atenciones y por el apoyo que siempre ha brindado a este programa. Como recordarán, del 18 al 20 de noviembre, se realizó el segundo encuentro de Jóvenes GLOB en escuelas secundarias técnicas del Distrito Federal. En este encuentro, los 13 planteles que desarrollan el programa, tuvieron la oportunidad de comunicar los resultados a los que han llegado, después de 3 o 4 años de hacer mediciones de los parámetros atmosféricos, como son la temperatura, la humedad, el pH de la precipitación, la cantidad de precipitación misma y también el análisis de suelos. Es un programa muy completo, es un programa muy interesante, que ha dado resultados y es hora de que los jóvenes comiencen a dar a conocer estos resultados. Estas teleconferencias también están en el mismo tenor. es darles la oportunidad de que vivan una experiencia única, el poder estar frente a las cámaras, con micrófonos y en contacto con ustedes vía remota. Dar a conocer los resultados también tiene otra intención, y es que todos conozcamos nuestro planeta. Estamos convencidos de que conocer el planeta es el primer paso para llegar al siguiente estado, que es conocerlo y luego apreciar, para luego pasar a la acción. Tenemos todos que hacer algo por el bienestar del planeta y en consecuencia el bienestar de la sociedad. En este encuentro que acaba de pasar del 18 al 20 de noviembre, tuvimos el gusto de contar con la presencia de algunos representantes de la Embajada de los Estados Unidos en México, y también del Centro de Capacitación y Educación para el Desarrollo Sustentable de la CEMARNAT, particularmente del biólogo Leonardo Mesa Aguilar, director de Educación Ambiental del CECADESO. Gracias por todo el apoyo y gracias por seguir con nosotros durante este programa. Queremos invitarlos a que hagan sus comentarios, a que hagan sus preguntas por medio del chat. Tenemos algunos minutos para poder responder algunas preguntas que quieran hacernos, ya sea al equipo de la 104 o a los que estamos organizando estos eventos. Tenemos aquí algunos datos interesantes. Los profesores GLOF, felicitan a los alumnos de la 104, muchas gracias. Un saludo para Marisela y a Olimpia de parte de sus compañeros profesores GLOF. Aquí están también con nosotros la maestra Olimpia y la técnica 56, que está esperando turno, y están viviendo la experiencia desde el banquillo. Los profesores GLOF, estamos orgullosos de nuestros alumnos GLOF, muchas felicidades. Miren qué bonito mensaje. Excelente presentación y saludos al maestro César. Saludos por parte del CITE y felicidades al Centro de Innovación Tecnológica Educativa. Un aplauso y un felicitación especial, amigos de toda la vida. Yo quisiera comentarles que la educación secundaria técnica, además de desarrollar el currículum oficial, tiene como misión formar alumnos y alumnas con conocimientos, habilidades, destrezas y valores asociados a la ciencia y la técnica. Es un plus que ofrece nuestra modalidad educativa. Los jóvenes que se forman con nosotros son jóvenes distintos, porque tienen mayor facilidad para el saber hacer y por el gusto hacia los conceptos científicos y tecnológicos, sin descuidar la formación que nos impone el currículum oficial. Para ello, la Dirección General de Educación Secundaria Técnica organiza eventos, que pueden ser concursos, encuentros, conferencias, talleres, programas en general. Y con ello, hacemos que los jóvenes participen y cada vez vayan siendo mejores, para que puedan acceder con éxito a niveles educativos superiores, siguiendo la formación técnica o la formación científica. Pero también resulta muy útil para aquellos jóvenes que deciden seguir un camino de formación asociado hacia las ciencias sociales o hacia otras áreas de conocimiento, como las administrativas, porque quizás en la secundaria sea la última oportunidad que ellos tienen de poder acercarse al saber hacer tecnológico y hacia los conceptos científicos. Un saludo especial a nuestros compañeros profesores de GLOB, que están en la Escuela Secundaria Técnica número 52, que están reunidos allí en la reunión de evaluación anual. Un saludo de veras, amigos, y estamos aquí compartiendo con ustedes el gusto de este programa. En un momento más estaremos con ustedes para felicitarlos y saludarlos personalmente. Yo quisiera también, si me lo permiten, hacer un saludo especial al señor Braulio Benito Girón Herrera, el padre de familia, padre de Natalia, que está aquí con nosotros. Señor, muchas gracias por estar aquí. Le agradecemos mucho que esté cerca de su hija. Lo que queremos hacer, realmente, lo que la educación pública quiere es que los padres de familia se acerquen a nosotros, los maestros, y juntos trabajemos por la formación de los estudiantes. Gracias por estar aquí, porque eso habla del interés que tiene usted por su hija, una hija maravillosa. Un saludo del director de la Escuela Secundaria Técnica 104. De verdad, nuestro saludo, al profesor Carrillo, Cedillo, siempre nuestro agradecimiento y un abrazo. Tenemos también otros saludos, que ya vengan a la reunión de las 52. Sí, cómo no, ya en un momento estamos por allá. Felicidades por las transmisiones y los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 104 también, y nos las felicitan. Felicidades, Karen y Natalia. Les mandamos, y se quedó algo ahí, les mandamos, yo supongo que un saludo. A los que están recibiendo en la 104, por favor, completen el mensaje, porque no sabemos qué les mandaron. También tenemos a los de Televisión Educativa, a los profesores Glove, de otros planteles, que excelente trabajo, que muy bonitas se ven en televisión. A Ingeniero Luis Alberto Carrillo Cedillo, gracias. El profesor Álvaro, de la 104, ¿lo conocen? Sí. Mándenle un saludo al profesor Álvaro. Saludos. También tenemos a sus amigas, Raquel y Viridiana. ¿Conocen a Raquel y Viridiana? Salúdenlas, díganles algo. Sí, porque es importante que estén con ellas. Gracias por estar con las chicas, porque es importante. Es útil en este camino de su formación. Queremos autógrafos de Natalia y Karen, de parte de los profesores Álvaro. Me parece muy bien. Vamos a continuar con esto. Yo quisiera aprovechar también los minutos que tenemos para que Natalia y Karen nos platiquen. un poquito de sus experiencias. Ya nos comentaron sus resultados. Ahora me gustaría que nos dijeran por qué creen que es importante, por qué ustedes escogieron estar en el programa Glove. A ver, si eres tan amable. Pues porque aprendes a convivir y te fijas qué es lo beneficioso y lo malo para nuestro planeta, qué es lo que debemos de hacer porque es el único medio de vida que tenemos y todo, Él nos ha dado todo, lo necesario, los recursos naturales. Tenemos que siempre cuidarlos. Oye, y si quisieras mandarle un mensaje a los jóvenes que te escuchan, Natalia, ¿qué mensaje le podrías decir a tus compañeros o a la gente que no es tu compañera pero que es joven en México? Bueno, pues nosotros tenemos la principal fuerza de que somos jóvenes, que tenemos actitudes y entusiasmo. Eso nos podría ayudar ya que nosotros podemos hacerle un bien a todo nuestro planeta y que algo que no solo va a ser para nosotros sino para todo el mundo en general. Así es que pues con pequeñas acciones hay que empezar, todos hay que hacerlo. Estamos cerca de terminar esta transmisión. No quiero cerrar sin agradecer a la directora Gloria Arriaga Romero de la Escuela Secundaria de Técnica Número 13 por las facilidades otorgadas para la locación de esta teleconferencia. Un saludo a la Técnica 76 que está con nosotros. Gracias, buenos días. Gracias, agradecemos la atención prestada a esta teleconferencia y los invitamos a participar en las próximas emisiones, para lo cual les pedimos que por favor se comuniquen a la Subdirección de Superación y Actualización o a la Subdirección Tecnológica, en donde con gusto los atenderemos y programaremos la siguiente respectiva teleconferencia. A todos los que nos recibieron el día de hoy y a todos los que hicieron posible esta emisión, muchísimas gracias y buenos días. Hasta luego.